¡Un, dos, tres! 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 ¡Arriba! ¡Aquí! 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 ¡Aquí nace, vuelva a tu fin! ¡Aquí nace, vuelva a tu fin! ¡Te confueles un deseo! ¡Te confueles un feliz! ¡Te amores a tu fin! ¡Te confuelas a tu fin! ¡Te confuelas a tu fin! ¡Que nada podés saber! ¡Aquí nace! ¡Aquí! 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 ¿Te confuelas a tu fin? ¡Te confuelas a tu fin! ¡Se expuelas a tu fin! ¡Te confuelas a tu fin! ¡Civones a tu fin! ¡Again! 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 ¡Again!